Y puede saber antes de manos, la idea es no hacer software para ver qué pasa así, sino antes de hacer software poder hacer dos boludeces y tratar de saber si eso que queremos hacer va a funcionar. Y todo esto obviamente va en un display para donde todos los números que voy a estar presentando como contratos normalmente son promedios, donde más o menos estamos pegando el orden de magnitude, ahí son solamente aproximaciones. Va a estar simplemente mal, me lo robé a algún lado que estaba equivocado. Si, alguno lo pedí yo, pero van a ver que distintas mediciones no dan lo mismo, con el número de referencia que pongo nosotros lo tenemos que medir. Pero lo importante es que estamos todos en un orden de magnitude que es lo que vamos a usar, porque la idea de esto es principalmente poder hacer eso hasta ahí abajo. De la realidad es decir, quiero hacer esto, bueno sí, porque A por B más C, no, imposible, no vas a poder hacerlo así, el camino es otro. Y ahí te ahorraste 6 meses de programar, de avanzar, de tratar de hacer algo, y es algo que la verdad hice mucho en el laburo. Pero si multiplicamos esto por esto, te das cuenta, vemos que funciona, rinde y es como una aproximación a la ingeniería de software que está buena y que todos debemos poder empezar a manejar. Si vamos a las constantes principales, digamos, viéndolo de un punto de vista matemático muy, muy básico, podríamos decir que todo está, se compresa en el 0-1, que a través de eso uno puede llegar a obtener todo. Pero, digamos, ya eso sería ir a hacer el, ¿cómo se llama el cápter? El chaval que hizo la aritmética con el siguiente, no sé qué. Bueno, algo tan increíble como eso no sirve para nada. Digamos, podemos empezar a encontrarle algo de profundidad de los pensamientos, y decimos que cuando uno diseña software lo tiene que diseñar alrededor de 0-1 o muchos, ¿sí? Cuando uno hace algo tiene que decir, bueno, esto no puede pasar, esto tengo una sola de estos, o voy a tener muchos, tengo que ser dinámico y variable, ¿sí? Donde el caso que viene de acá de los números razonables son 0-1 e infinito. Pero, esto es maravilloso para si uno hace del lado de teoría, donde dice, sí, voy a hacerlo y esto va a salir a una lista o acá va a un ON, donde agarro tacho las constantes y me quedo con la forma de algo. Pero la verdad es que todo lo que hacemos nosotros, o todo lo que suelo hacer yo en mi día a día, tiene debajo una computadora. Y el hecho que debajo tengo una computadora, la ata a un mundo concreto y real, y les da una forma y unas características particulares, que valía según la computadora que tenemos, según las distintas características, o según como elegamos nosotros esa computadora. Y este es el muchacho Peter Norwin que hablaba recién en FISA, y que es el chabón de la comunicación pobroso, y tiene una parte de esto, donde he grabado parte de este material, que es los números que todo programador tendría que saber, y ahí robo algunos de esos. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver un caso del código del Python del container de listas. Si realmente uno debería analistas, es una red que crece, que le va poniendo cosas, ¿qué son todas esas numerosas constantes, arbitrarias que uno pone ahí? Es todo el conocimiento de cómo funcionan los subtratos en los que tratan de construir este tipo de datos, para que tenga una performance que sea apropiada. Así que no se esté yendo por qué tal, ¿qué es lo que pasa? Si vos, cada vez que haces una pena, relocas toda la lista, vas a estar pagando el costo del reloj un millón de veces, entonces es muy caro. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos crecer por un poquito más, y ese poquito más, ahí ven la secuencia, nos permite que incluyamos el costo del reloj en varias llamadas, y no solo eso, sino que vamos viendo como hay un pequeño cambio de fase, en donde pasando la mitad acabamos duplicando y ahora empezamos a hacer otra cosa. Lo cual parece, no es que se mantenés una fórmula, es algo totalmente arbitrario, todo eso está expresado en la fórmula de ahí abajo. Pero lo que es arbitrario, lo que parece que en realidad es el reflejo de lo que está debajo de este algoritmo. La reacción primaria que tengo que tener acá es, si, pero cuando yo tengo que llegar a optimizar mis secuencias de educación de esto y de lo otro, es porque ya construí todo, encontré que este es el producto crítico, este es mi inner loop, acá desde la parte caliente, tengo que optimizarlo, y van a agarrar a otro chabón para que lo postifique y que digan, si, Donald Noob dice que tengo razón. Yo solo quiero poner un poco de contexto en esto que dice Donald Noob, porque dice que hay que olvidarnos de las pequeñas secuencias el 97% del tiempo. Y yo digo, no sé si esto es que en el 97% de los programas uno no debería preocuparse de la eficiencia, o que el 97% de un programa no debería preocuparse. Pero el tema es que saber en qué porcentaje estás también es algo que, si vamos a ir por la teoría de uno no sabe y de todo para después, tampoco sabes si estás en el 3% que hay que optimizar, entonces hay que pensar en qué es lo que le va a tomar a la máquina y disfrutar de esto. Siguiendo por eso, obviamente está hablando de pequeñas eficiencias, y para que sea una idea en el contexto donde él menciona que son pequeñas eficiencias, está hablando de si habría que dejar o no de usar el statement GOTO, el bajo nivel para usar programación estructurada, en el 74. O sea que acaso que en el 74 hay una pequeña eficiencia, hoy no existe, hoy creo que casi nadie toma el trabajo de pensarlo. Generalmente la palabra más que voy a tratar, que hasta en la frase corta queda, es prematuro. Sí, cualquier cosa que uno haga, prematuramente está mal. O sea que, premisas o lo que sea, va a estar mal. El tema es buscar algo óptimo y tratar de que eso sea lo, digamos, que no tiene que pagar seis meses después de todo un incendio. Les vamos a la constante número uno. De vuelta, este es un muy buen ejemplo de lo más o menos que son los números. Un micro de 2.8 gigas da un ciclo cada 0.25 nanosegundos. No todas las instituciones toman un ciclo, no todas las instituciones toman lo mismo, todo depende de un montón de cosas de cómo viene el programa, pero la verdad es que un segundo dividido por 2.8 billones da más o menos eso, y eso es lo que más o menos vamos a ver, que orden de magnitud entre el pipeline, esto y lo otro, un buen compilador y todo, una instrucción se resulta en más o menos eso. Entonces sabemos que tenemos un cambio constante. Una instrucción, hacer algo en un tercio de nanosegundo. Y acá vamos a ir a hacer una referencia a nuestra teoría de Grace Copper, una gringa que dice ¿qué es un nanosegundo? Yo detrás de un nanosegundo, para mostrarles, espero no haberlo perdido. Este es un nanosegundo. Imagínense la luz viajando en el vacío. Yo prendo acá, en un nanosegundo la luz viajó todo esto. O sea que, vamos a verlo en perspectiva que quiere decir por ejemplo. Esto es un cable, o sea que la electricidad, que el vacío viajaría a la velocidad de la luz, acá viaja con la mitad de la velocidad. No soy físico, pero más o menos eso es eso. Entonces, en lo que le toma la luz, la electricidad, recorrer este pedacito de cable, el micro es justo en la instrucción. Imagínense que el micro es de un tamaño así. O sea que la luz corrió, está tan bien hecho. En lo que le toma la luz a la otra, hizo algo útil, en este pedacito. ¿Qué? 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 Es verdad, es verdad. Estoy sencillo, sé que es esto. Si, es... bueno, pero... Porque, otra cosa que es importante, no solo por show, sino por pensar lo que es escala. ¿Si? Tratar de entender en la escala que pasan las cosas, y cuánto poder... Para poder empezar a cuantificar, digamos, la... Estaba volviendo los números y las constantes, pero uno tiene que tener un fin de qué... De cuentas de poder verlo. Es decir, eso va a ser mucho, esto va a ser poco antes de empezar calculando. Para poder hacer la cuenta, que valga la pena y que te diga lo que va a pasar. ¿Si? Entonces vamos a agarrar... Eh... Un... Benchmark, que creo que no solo es arbitrario, sino que es un poco obsoleto. Con el nuevo... Con la nueva magia que hacen los compiladores y que hacen los micros. Pero, este muchacho es el Whetstone, que es bastante famoso. Dice que mi máquina, que tiene... hace una velocidad de 2.8 gigas, hace 3.000 millones de instrucciones por segundo, de punto flotante. ¿Si? ¿Cómo lo hace? No tengo idea, porque hace más instrucciones que ciclos que pasaron en ese tiempo. ¿Si? ¿Será el optimizador? ¿Será paralelismo? No tengo ni idea, pero más o menos nos pone en el orden de magnitud lo que estamos viendo. ¿Si? Instrucción, nanosegundo. Uno, medio, dos... Ahí andamos, ese es el orden de magnitud. En un pedacito así de espacio, estamos metiendo una instrucción de punto flotante. ¿Si? Como esto es Python, vamos a tratar de decir, bueno, ¿en cuánto tiempo puede Python hacer lo mismo? ¿Si? Entonces este es el código de una función que no hace nada. Que lo que hace es cargar el valor non en el stack y devuelve ese valor. Este es el código de esta función, cambiado para que cargue dos constantes, las multiplique en el lugar, o sea que ni siquiera tenga el real, o sea que las multiplique, y devuelve el valor del top del stack que sería la multiplicación. ¿Si? Esto es lo mínimo que vamos a hacer. Si medimos esto, y medimos esto, ¿cómo se hace? La diferencia de tiempo está en estas instrucciones que son las de la multiplicación. Entonces, acá entra la magia de Python, le damos un tagging a la función de un admin, 90 nanosegundos. ¿Si? De acá está más o menos. Y si le pedimos que haga la flop, 120. ¿Si? Entonces tenemos que... Tenemos 29.0999 nanosegundos de toma a Python hacer una instrucción de punto flotante, que es 34 millones de instrucciones de punto flotante por segundo. Acuérdense que lo que hemos visto es que eran 3.300 millones de instrucciones que hacíamos directamente en el micro, y Python nos daba 24. Así que toma 29 nanosegundos para hacer una instrucción, mientras que acá está tomando una operación, mientras ahí estamos estimando en un tercio de nanosegundo. Y el coeficiente es 100 a 1 de proporción. Lo sorprendente es que yo hace un tiempo hice con un compañero, hicimos unas pruebas, y vimos que cuando vamos a velocidad pura, ese es el orden de magnitud. Cuando está todo el micro, cuando está todo bien, cuando podemos vivir en esta tierra maravillosa de la velocidad, Python es 100 veces más lento. La verdad es que alguien me diría, ¿por qué alguien iría a elegir programar en algo que te va a hacer que el programa sea 100 veces más lento? Y acá entra un poco la pregunta, porque no solo es saber también predecir, sino usar toda esta información para poder diseñar. Porque si yo agarro y le digo a Google, Che, Google, no uses Python, usa C, te vas a ahorrar 100 veces el costo en datacenters. Ustedes hacen una idea de los millones de dólares que es eso? Creo que hoy en día Google tiene 340.000 costos en sus datacenters. Y 340.000 costos, no sé cuánto estará cada costo pagando, pero si yo le puedo decir que lo puedo llevar a un setentésimo de eso, seguramente es negocio. Entonces, ¿por qué podría esto hacer resumioso? Bueno, no hace razón, hace sentido preocuparse por estos números, porque hay orden de magnitud de performance para ganar. Pero también hay que entenderlo bien, porque yo creo que usar Python está buenísimo, aunque este type nos está diciendo que es realmente una batata. Pero acá donde empezamos a ver qué es lo que pasa. Obtener datos de memoria toma 80 nanosegundos. Si cuando uno agarra dice, quiero el float que esté en la posición allá de la memoria. 80 nanosegundos es bastante más grande que 29 nanosegundos que vamos a hacer una operación en Python. La vez que yo me pongo a hacer operaciones y las tengo que ver en la memoria, no importa si la voy a hacer con Python o si la voy a hacer con C. Porque lo que domina acá son los 80 nanosegundos. No va a ser 7 veces más rápido, va a ser un poquito más rápido. El porcentaje de los 26 nanosegundos menos que tiene, y con un poco de paralelismo apropiado, ya todavía están dispermantándonos porque sería 99% de los 80 nanosegundos. Bien. Y leer secuencialmente un debate de memoria, que es, va a tomar 250.000 nanosegundos, 6 microsegundos. Entonces, se empieza a cambiar un poco el número. Si esto no va a ser una distancia que les pueda acelerar con tal espacio traído. Pero, eh, es interesante porque ya empezamos de vuelta a ver las cosas que son tan, eh, tan básicas. Todo lo que voy a decir, lo saben. Todos vieron, todos saben que leer random es más caro que leer secuencial. El tema es, de vuelta, pasemos, pasemos por esto, repasemos estos números porque sirven, uno termina usando muy seguido. Entonces, una manera de ver esto, este cost data, es, hacemos dos arrays. Y una funcioncita que entera solo un array y tratas de obtener un valor del otro array. Si lo agarramos así con los dos arrays ordenados, vamos usando el primer array, que tiene todas las secuencias de números en orden, para obtener los números del segundo array, nos da que tarda en ejecutar los 695 milisegundos, ¿sí? Estamos obteniendo 10 millones de valores. 10 millones aquí, 10 millones de valores, obtenemos todos, ¿sí? Mientras que si ordenamos las claves, ¿sí? Entonces, desordenamos, en vez de obtenerlas secuencialmente, estamos a leer en random. Esto pasa a tardar, eh, 4 segundos y medio, ¿sí? Y eso, estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos haciendo por cada item en el array obtener un demo acá. Vamos a recorrer todos los ítems, vamos a obtenerlos todos alguna vez, ¿sí? Lo que estamos haciendo es cambiando el orden. Y no es que, y las instrucciones que se van a ejecutar de Python son exactamente las mismas. El tema es que, como tenemos algo de abajo, al cual estamos cambiando radicalmente la manera en la cual vengan las cosas, tenemos el 10 centis de costes para formar. Después lo voy a ordenar para corroborar que no haya sido por alocaciones de memoria, no sé qué, por dónde está costo de una parte o de otra, y da lo mismo. Después, me hace pensar que es razonable. Ahora, viendo más adelante las tasas, podemos ver que, cuando leemos secuencialmente, estamos por debajo del costo de agarrar un item. Mientras que cuando leemos random, estamos por arriba de los 80 nanosegundos de agarrar un item. Si lo cual esto es claro, esto, obviamente va a tardar arriba de 80 nanosegundos. Y esto está tardando menos, porque estamos distribuyendo el costo a través de un montón de ríos por todos los cachés que tenemos en el medio, que hacen todo maravilloso poder moverse en ese espacio. Igual es más complicado, es un arte, pero uno puede elegir diseñar un programa para que te dominen los costos, los cachés, no sean las buscas de memoria o los sexos random, lo que dominen todo. Pero bueno, ahora vamos a este que va a ser mucho más fácil de percibir, porque no estamos hablando de nanosegundos, estamos hablando de milisegundos. Un milisegundo es un millón de nanosegundos. De ser un zip de disco, ¿se acuerdan de eso que decía que tardaba 80 milisegundos en obtener un dato de la memoria? Tarda 10 milisegundos obtener que la cabeza mecánica de un disco se posicione y esté lista para leer un pedazo de datos del disco que le pedimos. Cuidado, en 10 milisegundos es un número arriclero y redondeado para que dé 10, porque si vos agarrás y tenés, en la casa tengo que ver acá directamente, si está cerca, está lejos, está en la parte de adentro y en la parte de afuera, cuando tenés que girar, tengo un disco más rápido y tengo un disco más lento, yo no lo hice conmigo porque estaba dando 6 y pico la velocidad del shift para hacer eso. Pero bueno, es un lindo número, lo usé muchas veces en 10 milisegundos para hacer cuentas y la verdad que funciona, un predictor de cuánto toma funciona muy bien. Y como comparación, ¿se acuerdan? Un nanosegundo, 10 milisegundos. O sea que si pueden mantener que su programa esté elaborando acá, imagínense lo que pueden sacar a su hardware en vez de estar esperando que el disco haga todo ese trabajo para ir y venir. Entonces, vamos a ver esto con un poquito de Python cómo es que efectivamente se comporta. Una función que hace un random, salta una parte adentro del archivo aleatoria y trata de leer un bloque de 512 bytes. Random no tiene participación acá, tarda en el orden de los nanosegundos, con lo cual no está afectando esta medición. Creamos un archivo de 10 gigas. Obviamente tiene que ser de un tamaño importante porque si no, este operativo nos casilla todo y nos rompe toda la posible medición. Entonces, al estar salteando mucho un archivo grande, la probabilidad de que la página no esté en un caché salta. La abrimos y decimos, bueno, leedf del archivo este que abrimos, asumiendo que el archivo tiene ese tamaño. ¿Cuánto toma? Tarda 6.27 milisegundos por cada lectura random que hace el disco. Mientras que, de vuelta, si en vez de leer 512 bytes leemos un mega, estamos tardando 12 milisegundos. O sea que duplicamos el tiempo, pero leímos un montón, leemos 2.000 decenas de información. Entonces, de vuelta, ¿cuál es lo que estamos acá? Si van a tener que hacer SICK, que van a tener que hacer SICK eventualmente, lean mucho. Si tratan de leer poco y tener que hacer mucho SICK, es caro. SICK es caro, es lo que más le duele a un gran porcentaje de las aplicaciones. Ahora, vamos a hablar de la otra parte de si son constantes o no. La tecnología cambia. Todos los años hay mejor memoria, hay mejores calles, más calles, más memoria, y hay nuevos tipos de hitos como un SSD. Todo se va moviendo y entender esos valores nos permite poder diseñar para el hardware actual. Entender los números y cómo van siendo afectados. Por ejemplo, en este caso de un SSD, el cambio de chip está radicalmente. Lo mismo, creamos un archivo de 10 gigas en un SSD, que se maneja operación. 155 microsegundos. Es un décimo, un poquito más, un décimo, un veinte o un cincuenta de lo que tomó un disco rígido. 50 es más rápido por estar logrando un SSD. Cuando tratamos de pasar a lectura secuencial de muchos datos, pasamos a leer un mega, eso está dando 4 milisegundos. Lo cual, está bien, el SIP es súper rápido, pero tampoco está rápido en la lectura, y entonces empezamos a tener distintas constantes que vamos a empezar a balancear de distinta manera para obtener las performance que queremos. O sea, hay cosas de ser 40 veces más rápidas a 3 veces más rápidas. Si, pero si, vos pensás que si empezamos a leer más datos de manera secuencial, eso se va a empezar a encontrar en algún lugar. Bien, y ahora viene, porque obviamente todos, digamos, si están con esos SSD, ¿por qué no todos tenemos SSD? Porque nos brindan unos iops increíbles, pero es caro. Pero también hay que empezar a calcular la función de plata. Como decía, mientras menos cargar tengamos que utilizar en esto, mucho mejor, porque estamos hablando de órdenes, magnitudes que se puedan estar en el juego. Este es por ejemplo la regla de Jim Gray, que es un chabón muy grosso de bases de datos, que dice que se utiliza más que nada para calcular el tamaño del caché que uno debería estar poniéndole a una aplicación. Y lo interesante es que él no mide el costo del disco en cuánto puede almacenar el disco, sino mide el costo del disco en cuántas operaciones de input output por segundo nos da. Dice, yo compro discos por la velocidad. Necesito más operaciones, compro más discos. Pongo en paralelo, puedo escribir más rápido. Ustedes dicen, bueno dicen cuántas, si me he terminado confundiendo acá, pero básicamente la idea es que, en función del tamaño del RAM, el precio del disco, la cantidad de operaciones que da el disco, y el tamaño de página, y las páginas que vamos a meter en un megabyte, obviamente, las unidades están impenatadas y impenatadas, tenemos un punto de Black Living, que es 5 minutos. 5 minutos fue cambiando por el tiempo, en función de 5 minutos, pasó a ser 10, pasó a ser media hora, pero después, obviamente, podemos agrandar el tamaño de página y volverlo a 5. Si vos tenés algo que vas a acceder, cada menos de 5 minutos, más frecuentemente que 5 minutos, te conviene cachear la memoria. Tienes que calcular el tamaño de tu memoria, para que todos los de tu caché, para que todos los objetos que los accedes, cada menos de 5 minutos, te entren en ese caché. Y eso va a ser porque, si, si los instrumentos vas a estar pagándolo, lo mismo por memoria, que es mucho más caro que por el doceo objetivo. Entonces, ahí hace sentido. Y así vas a ver el tamaño del caché. De vuelta, es un rule of thumb, un cálculo que se puede hacer en un ratito, y eso te permite ir aproximando esos valores que te agarra y dice, un pobre secuela y ves un montón de números del entoneado. ¿Cómo llegas a saber qué tienen que ser esos números? Bueno, ese tipo de datos te van a acercar a dar mi idea de eso. Y acá vamos a salir a una pregunta que uno trata que tiene que hacerse siempre en sus aplicaciones, para tratar de entender y trabajar alrededor de eso. ¿Qué constante domina? ¿En qué espacio viene la aplicación? ¿La aplicación viene dentro del micro? ¿Viene en el 1? ¿Viene en el 2? ¿Viene en memoria? ¿Vive en disco? Google hoy día, por ejemplo, vive en memoria. ¿Y es el qué? Google vive en memoria. Todo el índice de Google vive en memoria. Cuando empezaron a llegar después, decían, bueno, tenemos que poder servir más performance. Entonces, empezaron a poner más máquinas con las mismas datas, pero para poder paralizar. Tenían las mismas datas con las máquinas, hasta que se dieron cuenta, y si en vez de tener 100 máquinas con la misma data, no ponemos la data de speed en todas las máquinas con la memoria, y ahí ganaron un bus de velocidad increíble, que hace que funcione también en Dory. Pero bueno, para un estándar LAMP típico, donde son Linux, tenemos un Apache, que habla con un lenguaje dinámico, lleva una base de datos SQL, ¿sí? El tiempo son los 6. Lo que domina, ahí radicalmente son los 6, y no hay vuelta que darle dentro. Si vas a leer 100 registros para mostrar, 100 por 10, eso es lo que va a tardar en tu página. Es eso. En orden de magnitud, ¿dónde vas a tardar en tu página? En tiempo. Lo que tiene esa estructura, es que una aplicación, un website manejado por base de datos, entre dos segundos, tres segundos, puede responder, y anda, y está bien, y nadie tiene problema. Entonces, realmente, el 90% de las aplicaciones que uno va a usar, no el dato va a estar doliendo tanto, que van a ser sitios, típicos sitios base de datos. Mientras te puedas mantener tu modelo de aplicación, tengo un usuario que tiene unos registros, que tiene que consultar y editar un registro, y va y lo lee, y lo guarda, y tengo que chequear los permisos. O sea, son una cantidad minúscula de registros, y algo va a andar bien. Y eso es lo que hace que esta estructura, esta lectura, sea tan popular. Satisfaz este nicho de aplicaciones, que son fáciles de hacer, y que tenga una performance decente. Creo que hasta la popularidad de esto, detrae del pensamiento de que son cosas importantes. No, porque yo no tengo que pensar estas cosas. Y posiblemente es porque nunca tuviste que moverte afuera de la zona de confort que te provee la arquitectura. Obviamente, lo primero que... Bueno, acá está una cadena de puestas, está muy bueno, que sea location, location, location. Lo primero que uno tiene que hacer al final se empieza a chocar en este modelo con los límites, es location. No te están identificados. Y si están en la base de datos, a lo mejor te lo puedes pasarlos a un caché. Poner un manicaso, ponerle un... ¿qué se llama? Una descuida delante para páginas que sé que no hay que regenerar, cosas así. Entonces estamos moviendo la data de dos lugares. Por ejemplo, con un manicaso estamos moviéndola de disco a memoria. Y con SQL estamos moviendo de desparramar de un montón de ubicaciones a un solo lugar donde poder ir con un solo sitio. Asumiendo que ahora está en memoria en SQL. Pero... Entonces, la ubicación de las datas, de los datos que hacen en tu programa o en tu sistema, Determinan la performance un montón y bueno, como podía llegar, vamos a mover por otra u otra, vamos mejorándonos. Si, entonces, por ejemplo. ¿Cómo afecta el MySQL esto de los SIGs? Si, pues ya dije que son 10 tipos de datos, 10 registros distintos, 10 SIGs, no están así, es un poquito peor. Es la fórmula. No sé que les encanta dar una presentación como una fórmula. Pero, la otra parte que tenemos que ver después, hay que ponerle un poco de matemática. Esto no da miedo, esto es... Esto es simple si lo sabemos leer. Esto es la función de ceiling, que es transformar en el entero más grande. Ahora, veamos que son las variables. ROCKAM, si, esto es cuantas líneas tiene mi base de datos. INDEX, LOCKS LEN, INDEX LEN, DATA CONTROL LEN, no me interesa. Todas variables configuradas de MySQL. Esto, la verdad, puede ser un montón de cosas, pero yo lo voy a interpretar así. Es una constante. No es del todo cierto, pero la verdad, el orden de magnitud en el que se mueven las variaciones, lo puedo transformar en una constante y olvidarme. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? La cantidad de SIGs que tenemos que hacer en MySQL para llegar a un registro, es proporcional al tamaño del archivo. Y cuando tenemos índices, que son árboles, es proporcional al nombre del tamaño del archivo. Cuando tenemos índices que son árboles, es racional que esto es para caminar el árbol, este es para acceder al registro final. Entonces, eso es lo que tenemos para acceder al archivo. Y si nos pasamos a un archivo 500.000 registros, tenemos 4 SIGs, 40.000 segundos para acceder solo a un registro que tenemos. De vuelta, LOCATION. Esto asume que para todos los SIGs tiene que ir a disco, porque todas las páginas que está buscando del índice no están en memoria. Es el peor caso. Es el peor caso. Normalmente, toda la parte alta del árbol va a estar en memoria, dependiendo del tamaño que tengan nuestras estructuras. Pero la raíz definitivamente de que el índice no está en memoria, y el nivel de abajo es muy imposible con este. Entonces, eso tranquilamente puede pasar a ser uno o dos SIGs, o ninguno, porque ya esté todo raciado. Que por ejemplo, si estamos haciendo actividades con un usuario, es posible que ese usuario sea el mismo que hace dos segundos y es una operación. O sea que todas esas páginas no están en memoria callada, imposiblemente. Ahí está, LOCATION, LOCATION, LOCATION. Bueno, ya dije todo esto. Entonces, la potencia número 5 es leer un mega secuencialmente de disco toma 30 mil segundos. Que es estar en el orden de lo que habíamos visto antes, y nos recuerda que es tres veces más que hacer un SIG para leer un byte. Entonces, que importante que estén todos mirados juntitos para cuando regresamos a leer. Entonces, veamos cómo hace, cómo trabaja Postgres esta diferencia de cuánto cuesta andar saltando y cuánto cuesta andar leyendo secuencialmente. Supongamos que tenemos este statement. Tengo una tabla y le digo, le están en todos los registros de la tabla. Postgres tiene un analizador de QR que trata de estimar el costo. Y de manera muy burda, lo que está haciendo acá para estimar el costo de esta operación es esto. Dice, ¿cuántas páginas tiene esta tabla? Esta tabla que tiene 800 millones de registros tiene 22 mil páginas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo que es costumiable acceder a una página? Bien. Eso más, el costo de procesar esas páginas, que son las filas ahí adentro, por el costo de procesar una tupla, que de paso esto está con de fuentes 1, y esto creo que es 001, que lo podemos hacer ahora lo estamos viendo. Acceder al disco es mucho menor, mucho más caro que hacer procesamiento en CPU, nos da el costo de hacer operaciones. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le pongo una condición que toca un índice? Algo que puede hacer, efectivamente, Postgres es hacer esto y descartar las operaciones que le interesa algo. Pero si tenemos un índice, ¿cuándo ser mejor? O podríamos llegar a ser mejor. Hay algo que es el selectivity, que te dice, ¿cuántas de la página estima Postgres que va a devolver por la condición que puso? Entonces, bueno, si tenemos tantos rows, posiblemente van a ser tantas páginas, y tenemos el costo de acceder a una página para multiplicar, y lo mismo para el costo de tupla procesando. Entonces, agarra esto Postgres y lo calcula, y dice... Entonces, lo siguiente que hace, lo compara. Tiene dos planes, uno es usar el índice y lo haciendo, y otro es recorrer toda la tabla, entonces compara las dos fotos como lo tienen estimados, y te dice, ¿qué hacer? Si, la selectividad es salta, si, por ejemplo, tenemos dos páginas que son de... Eso lo hace en el momento en que vos quedas en el query. Cuando quedas en el query, hace esa cuenta y decide, vas por el lado para... Si, agarra, desparrama todo eso, hace un planner increíble que busca combinaciones, todos los índices, por acá, por allá, y te dice, bueno, a lo mejor me van a acceder a la data. Eso lo hacen todas las cosas, ¿verdad? Ah, si, 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 pero en el momento, en el momento. Y, por ejemplo, esto es algo que hacen bases caísticas que va abordando online, a medida que vos vas metiendo datos y cambiando las tablas. Entonces, por ejemplo, si tenemos que una página del disco puede entrar mil rows, si, mil duplas, como le dice, pobres. Y tenemos que... Vamos a estar accediendo a una de cada mil rows de toda la tabla, y no es problema que te convenga acento secuencial, porque vamos a acceder a mil páginas, y lo mejor accederlo secuencialmente que en el orden del key para obtenerlas y pararlas los zigs. Mientras que esa actividad es suficientemente poca, podríamos pasarnos al ranking, ¿sí? Y esto de vuelta es... En estos detalles se van, ¿no? Se van, eh... Orden de noventud, se... Pero es... Lo importante que es la ubicación de la data al momento de hacer, eh... De procesarla, ¿sí? Y el otro caso interesante son las S-Tables, ¿sí? Que básicamente dicen, Si, estamos de acuerdo, esto de tener que hacer un zigs, yo quiero 50, esto de tener que hacer 50 zigs, es una porquería. Entonces dicen, Vamos a... Tener este formato, ¿sí? Eh... Primero, antes de hacerse ir a eso. S-Tables es una S-Sort-Spring-Tables. El chaval tiene una tabla, ordenada, ¿sí? Pero dando la clave porque es una string. ¿sí? Entonces dicen, vos vas a acceder, por key, derecho a la tabla, al hito que vos querés, vos vas a revelar secuencialmente, un rango. Y todos los rangos que me pidas, no van a ser saltando de un punto al otro, como tú sí, sino simplemente, lectura secuencial. ¿Cómo hace eso? Tiene una de estas tablas, como muchas que tienen, las tiene memoria. Donde vos decís, dame la clave 8. Si la tengo acá, te da el valor de la clave 8. O si decís, escribime con la clave 9, es mi nuevo valor. Escribe con la clave 9, es mi nuevo valor. Y después trabaja de fondo con un montón de S-Tables. Que, eh... Tienen el índice y los datos en sí. El índice te dice, para este S-Table, cuál es la clave, y en qué offset está. Entonces vos decís, ok, no está acá el 8. Entonces lo busco acá. ¿Está acá 8? No, no está acá. ¿Está acá 8? Sí, está acá. ¿En qué offset está? En este. Un sí, obtengo el dato de querida. El chiste es, obviamente todo esto tiene que entrar en memoria. Eh... Y de vuelta. Ahí tenemos cosas que son, eh... que son interesantes. Un, eh... Una manera de comprimir todo esto para que entre memoria y que te da, te permite sumear y hacer un credo. La probabilidad de pifiarle y el tamaño que les te ocupan son blue filters. Que Casandra, por ejemplo, usan blue filters para eso. Para poder tener esto con poco espacio y poder tener más data que nos falta por norma. Y después, bueno, cada tacto lo que hace es todo este, cuando tienes todo bastante cargado, lo baja, crea una nueva Z-table, ¿sí? Y después agarra Z-table y las mezcla. ¿Sí? Entonces tenés siempre todo ordenado. Y eso te da, ¿no? ¿Ves? Limitarte a veces en el orden que te obliga, te da una, una fatiga de performance muy distinta y el tipo de sistema que uno va a poder hacer sobre esto, es muy distinto. Antes, eh... levantar, eh... en un postre, donde el clustering es una operación que hay que sacar todo offline. si ordenar los registros de disco requiere apagar el sistema, eh... una operación que toma ochenta mil registros no la puedes hacer dentro de un request de HTTP por los tiempos que toma, mientras que en una solución así, si... y una de las, por ejemplo, más de datos que va a hacer eso es... SQLite que va a pasar a este formato para SQLite F4. Vamos a ver. Siendo los... eh... distintos tipos de performance y cosas que se pueden hacer con nuestro sistema según... ahi esta toda la... si... bien... y ahora... cual es otra constante interesante? leer datos de red. si yo quiero leer un megabyte de red toma diez milisegundos. si... si lo comparamos con leer un megabyte de disco es mas bajo. si... hoy en dia es la red porque hay un tratacente tan buena que es mas alto leer la lista tenga memoria al lado que tratar de leer la del disco 1. y esto es bueno es anecdótico pero... eh... hay una... por mucho tiempo todo lo que hacían un buen de MapReduce y una parte del trabajo que hicieron en Hadov era llevar la computación sobre los datos pero no hay que moverlos y poder crear trabajos chiquitos para no salvar los datos si... total de mover el código mucho menos que los datos y ejecutarlos y poder hacer pero hoy en día está claro que que no es tan crítico tener el modelo de código de datos mientras nos mantengamos dentro del rack el atacente del... el pedazo de red el... el pedazo de red si... hay... siete mil resultados eh... cuarenta mil segundos hay... doscientos ochenta millones de resultados cuarenta mil segundos si... y... esto por ejemplo en contexto de lo que sería SEO y toda la parte de marketing es... más delante de tu sitio menos la gente compra el peor lo percibe eh... todo está mal digamos la... la velocidad del sitio es aparte una... un factor de negocio y podemos si quieren tomar esto como un target ambicioso pero sin embargo un muy buen target por estar apuntando de a cuánto tendría que estar rendereando una página entonces ¿qué puedo hacer en esos eh... en esos cuarenta o doscientos perdón si... cuatrocientos milisegundos? eh... bocha de... conversiones punto flotante tanto en Python como en... en el micro leer cuarenta megas de la red hacer cuarenta six si... nada eh... leer trece megas del disco si... la... la chunk de un mega o leer diez los fríos de un maicismo ¿verdad? no es nada estamos en el orden si quieres una aplicación que sea rápido tipo hay que pensar un poco más que simplemente eso está bien uno puede decir tengo cien registros me estoy moviendo a cuatro segundos no es crítico estamos muy bien si sigue funcionando pero cuando... como sabemos que la performance es un problema y que tiene que ser parte del negocio diseñar los tiempos de respuesta bueno entonces tenemos una idea de lo que se puede hacer o no y finalmente ya estamos hablando de procesos que vienen el trabajo que hay que hacer tiempos que tardan un poco lo que había de colas yo soy estoy en el trabajo una de las cosas que siempre muerdo todo el mundo y no lees piensen y enseñen sus temas como una cola si... una cola tiene una... una cola efectivamente donde caen trabajos para hacer y esperan tiene alguien que atiende esa cola que le toma un tiempo atender esa cola eh... tiene una casa en la cual llega la gente y de ahí podemos calcular un montón de cosas como tiempos de espera y todo eso lo que tiene maravilloso del sistema de una cola es que después eso se puede componer si un componer del sistema lo podemos modelar con una cola podemos componer eh... componerlo con otro sistema que esté atrás en el que estoy sirviendo a nosotros estas son las personas del sistema y yo sé que el sistema de atrás se comporta así puedo derivar cuánto va a comportar el mío si depende solo de eso entonces que podemos ver de la teoría de colas si... nuestro tiempo de servicio objetivo es... eh... unos cientos milisegundos hayamos dicho y digamos que nos está llegando un request por segundo para servir si... obviamente si tenemos un request por segundo y estamos ocupados eh... por cientos milisegundos estamos en el 60% del tiempo haciendo nada absolutamente nada esperando que llegue otro request para poder atenderlo si... pero si usamos un poco las fórmulas de teoría de colas de vuelta no me digan que eso es matemática difícil si... es dividir, sumar podemos ver que tenemos uno sobre este es el tiempo de servicio transformamos en la tasa de servicio uno dividido si... esta es la tasa de arriba directamente uno sobre segundo si... el request que nosotros hicimos que toma cuatrocientos milisegundos en realidad los usuarios que están esperando pasar de amigos seiscientos milsegundos seiscientos milsegundos seiscientos sesenta milsegundos ¿por qué? porque hay una gran probabilidad que el usuario caiga y lo esperan también que el usuario sea preocupado a tener otra persona entonces no... digamos si queremos llegar a cuatrocientos milsegundos no alcanza con que el trabajo tome los doscientos milsegundos hay que ir a mucho menos estamos hablando de para sesenta y seis un treinta por ciento con cincuenta y pico por ciento más de tiempo y está más delante del tiempo libre el procesador imagínense si lo llevamos a un ochenta por ciento de ocupación ¿si? dos segundos ¿si? son dos repos por segundo que si nos ordenamos bien a la gente que caiga cada medio segundo todos esperarían cuarenta... doscientos mil segundos pero el resultado que van a ver en promedio son dos segundos y bueno si no fui demasiado rápido cosas que no incluí pero todo el mundo tendría que saber porque son súper útiles ¿si? un context switch hay muchos sistemas que por ejemplo dicen voy a agarrar un core y poner el proceso que toma datos de la red solo en este core entonces puede correr en el otro core el que los procesa ¿por qué? porque encontramos que el cuarenta por ciento de mi tiempo nos lo perdíamos en context switch entre el kernel y la aplicación mientras usaba cosas del TCP bien estos dos son medios tramposos porque digamos se pueden empezar a derivar de este que es la defensa intercontinental imagínense si diez milisegundos desde acá a Brasil cuando tenemos en estos lugares esa es como la cota inferior lo que